Preocupante la situación que está presentando el gobierno de Luis Abinader con un próximo año 2021 todavía más incierto que el año 2020 en que República Dominicana ha recibido los embates no solamente del coronavirus y sus efectos en la población sino los efectos económicos, sociales, hasta psicológicos, mentales que ha tenido por un cambio radical y repentino de nuestra dinámica como nación, como país, sino también por los embates sufridos con toda la corrupción que se incrementó en medio de la campaña electoral que Danilo Medina utilizó en medio de la misma en la mayoría de recursos de todo el presupuesto que restaba por este 2020 para poder intentar meter por los ojos al penco Gonzalo Castillo y sabiendo que no iba a ganar por lo menos para hacer mucho dinero comprando y buscando dádivas de los empresarios y utilizando la pandemia para lucrarse. Además todavía y a estas alturas del juego lo que propone el gobierno de Luis Abinader es a nosotros mismos hacernos pagar lo que ya Danilo Medina y su camarilla de rufianes se robaron, que el pueblo dominicano pague todo eso otra vez y que no haya hasta la fecha una sola persona, ni siquiera se ha dicho que se está investigando un caso que posiblemente, posiblemente se esté investigando, pero los dominicanos no vamos a aceptar imposición de impuestos para pagar el dinero que ya se robó el partido de la liberación dominicana, del mismo modo que no vamos a aceptar que se sigan estos dinerales pagando por personas como supuestos asesores de la presidencia, mientras los dominicanos comunes, el pueblo sigue lamentablemente tragándose un cable. Esto no es lo que el pueblo va a aceptar y que lo vaya sabiendo desde ahora este gobierno que se ha declarado como enemigo de la prensa, enemigo de la prensa solamente haciendo causa común con los mismos sectores que sirvieron a la mafia desde la prensa de Danilo Medina Sánchez. Bueno, señor Gómez, preocupado viendo que las cosas van de Guatemala a Guatepeor y que el pueblo se le está por virar antes de los 100 días a Luis Abinader por todo lo que están planificando para hundir más a este pueblo. Esto estoy escuchando, sí, no sé por qué, pero, caramba, no debería estar pasando eso. Y todos los peledeístas en las calles y todavía no hay uno solo preso, burlándose en las calles. Oiga, van a protestar ahora, oye, van a protestar por lo que ellos provocaron. ¿Qué le parece, eh? ¿Qué buenos charlatanes? Dígame usted, ¿qué le parece a usted? Dígame usted. No, hombre, no. No, no, que son una charlatanería de ellos. Adiós. ¿O protestar por qué? Si ellos se robaron todo el dinero del pueblo, ¿qué es lo que van a protestar? ¿Usted sabe por qué? Porque estos no los han castigado y los están dejando burlarse del pueblo y quieren que el pueblo pague de nuevo lo que ya ellos se robaron. Por eso van a protestar. Porque no han hecho nada en su contra. Tiene que haber consecuencias porque lo que robaron para la cárcel, que lo juro para la cárcel. Esta gente parece que no está en eso, parece que no está en eso. La delincuencia a mil por hora, los mismos agentes de la policía, los mismos comandantes que provocaron todo el desastre de delincuencia a los mismos puestos cambiándolos. Oiga, los mismos que permitieron la delincuencia son los que tiene Luis Abinader en la policía prácticamente para que todo se mantenga igualito. ¿Cómo puede cambiar aquel que precisamente provocó el problema? ¿Qué le parece? Nada, ¿qué le voy a decir? ¿Qué le voy a decir? Atención, volvió ayer a emerger agua a raudales de la tubería de Corazán en la calle Fernando Bermúdez. Eso es en Bellavista, los problemas de Bellavista. En el día de hoy, una brigada enviada por el ingeniero Andrés Burgos, el director nuevo de Corazán, estaba trabajando en la reparación de dicha tubería. Los vecinos siguen en zozobra. Tres sitios diferentes sigue el problema del agua, por lo menos Corazán ahora está trabajando, pero no se va a resolver de un día para otro. Y Silvio Durán sigue en las calles y aún no está preso. Ese es el problema. Los culpables siguen en las calles engrosando los conjuntos de la impunidad, por amor de Dios. Vamos a ver en otro orden una imagen de Guido o lo que publicó en un tuit Guido Gómez Mazara. Luego estaremos viendo lo que estuvo diciendo el canciller. Pero vamos con Guido. Está atacando Guido de nuevo sobre el ex procurador. Oiga bien, dice Guido Gómez Mazara de forma textual. Lo del ex procurador no tiene madre. Los archivos definitivos del caso Odebrecht fueron firmados durante las vacaciones de la titular de la PEPCA o del PEPCA. Es decir, nunca le notificaron y menos le informaron sobre la decisión. Esa parte que él pone yo no la voy a decir. Este ex consultor jurídico del Poder Ejecutivo se pronuncia en Twitter sobre la gravedad de los hechos cometidos por Jean Alain Rodríguez, ex procurador general de la República para proteger a quienes quiso proteger. Oígase bien, a quienes quiso proteger del Partido de la Liberación Dominicana. Y vuelvo a lo mismo. Sigue en las calles y no ha sido sometido por delitos, por situaciones tan graves y tan comprometedoras. Pero sigue en las calles y el gobierno de Luis Abinader no mete al primero preso y van a hacerle la vida imposible y van a querer cargárselo al pueblo. Vamos en breve con lo que está diciendo el canciller sobre Haití. La primera noticia buena que escucho en el día de hoy. Usted está en el programa Dígame Usted de Luna TV. Aquí, Dígame Usted. Sí, buena tarde. Ahora le escucho. Desde Santiago, Francisco Bidó. Francisco Bidó, qué bueno escucharle. Dígame Usted. Sí, bueno, escuchando su comentario. ¿Renado? Creo que tenemos más de lo mismo. Más de lo mismo. ¿Cómo lo voy a discutir si eso es lo que se está viendo hasta ahora? No sé si cambia. Dice Usted Frank que cuando el domingo va a ser bueno, desde el sábado se sabe. Esto pinta feo. Qué bueno escuchar ese concepto tan natural. Cuando Abinaderga, no, Dalíno Medina lo invitó al palacio y se reunieron. Esa gente se pusieron de acuerdo. La gente tiene que pensarlo, aunque sea mentira. Además, Hipólito Mejía y ese hombre son amiguísimos. Pero usted cree que el pueblo se lo va a aguantar. No, no se lo vamos a aguantar, no. Ah, pues ya lo saben. Anden a tiempo porque todavía están de luna de miel medio peleaditos con el pueblo, pero todavía pueden salvarlo. Pero está pintando feo. Claro que sí. ¿Cómo le voy a decir que no? Sí, sí. Bueno. Gracias por su llamada y permanezca siempre en sintonía con nosotros.